El actor reveló la verdad detrás de ese tono de color. El actor confesó en una entrevista para People que su bronceado es completamente natural, pues siempre está cerca de una playa, ya sea por cuestiones de trabajo o porque vive en una, si es natural, pues vivo en Miami y en Cancún. Luego tengo cinco hoteles en Tulum, entonces siempre ando en el mar, en la lancha, soy acapulqueño. Asimismo, reveló que por el hecho de estar expuesto al sol, tiene la piel maltratada, a pesar de que usa bloqueador con factor de protección solar de 30, ya tengo la piel muy pateada. En cuanto a su forma de vestir, Roberto Palazuelos dijo que es un gusto que heredó de su padre a muy temprana edad. Soy un hombre muy clásico. Es por herencia de mi papá. Mi papá es un hombre muy clásico, que le gusta llevar colores muy sobrios, con combinaciones muy sobrias. Por ejemplo, el cuello de tortuga que traigo ahora, es algo que nunca va a pasar de moda. No me gusta llevar los pantalones super entubados. La imagen de este actor es tan distintiva que en la web su figura ya no solo es la de un actor, sino la de un popular meme. ¿Crees que el bronceado de Roberto Palazuelo realmente es natural? Fuentes, hola. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!